Buenos días, aquí son días, miren mi licuado que me estoy haciendo todos los días de verduras para tratar de controlarme esa presión que no me he podido controlar, de repente me pongo bien, de repente me pongo mal pero estos días he estado un poco mal y es lo que les quiero platicar por qué. Bueno, aquí son días, no sé a qué horas vaya a subir el video, pero me estoy haciendo mi licuado, en la mañana me tomo agua con limón en ayunas y luego me hago mi licuado y luego ya después desayuno algo, pero en este video les quiero comentar qué es lo que está pasando en mi vida y en mi salud. Bueno muchachos, mientras me tomo mi licuado, quiero platicarles, miren estoy trabajando, estoy tratando de ponerme, de ponerme a hacer algo de tratar de calmar mi ansiedad, traigo mucha ansiedad y quiero platicarles algo, también traigo muchas ganas de llorar pero no quiero llorar, quiero tranquilizarme no quiero quiero hacer bien este video y quiero platicarles por qué estoy ansiosa, por qué me está pasando esto y lo que pasa es que mañana va a ser un día muy importante para nosotros, para mi familia y tengo mucho tiempo que he querido hacer esto es un video, mañana voy a hacer un video sobre esto que está pasando en mi vida y en la vida de mi familia y quiero compartírselos y discúlpenme que traigo ganas de llorar pero desde la mañana estuve haciendo unas cosas para que estoy recopilando para el video de mañana mañana espero poder hacer ese video, no quiero llorar pero me da el sentimiento he estado muy ansiosa y depresiva y siempre que se va a acercar esta fecha me pasa eso no quiero llorar es muy difícil no poder llorar porque lo que nos está pasando es algo muy feo, muy difícil que no se lo deseo a nadie mi familia se pone igual, yo ya tenía tiempo de estar tranquila porque me gusta mucho orar, me gusta leer, me gusta acercarme a Dios orando, platicando y escribiendo y eso es lo que me tranquiliza pero como les digo que hace mucho tiempo que quiero hacer este video mañana se los voy a compartir hoy en este que les estoy haciendo les quiero compartir que es lo que está pasando por eso no me tranquilizo yo pienso de la presión me he estado cuidando no he hecho mucho ejercicio pero trato de ir a caminar hacer algo para controlarme la presión pero me dan esos ataques de ansiedad no había llorado pero ahorita desde la mañana amanecí así porque mañana es ese día que es muy triste para nosotros para mi familia y ahorita en la mañana me levanté pensando en eso todos estos días he estado así bueno desde antes que ya sabemos que se va a acercar esa fecha estaba ansiosa y ya ven que lo de la tela que me dijeron que no era les dije que lo que me había pasado que manché la tela de sangre y yo ya me sentía muy ansiosa que cuando yo hago algo no me sale bien me pongo muy ansiosa y no poder hacer las cosas bien me pone así por eso yo me sentía desesperada de no poderles subir ese video que yo quería compartírselo muchachos y pues para todo hay tiempo verdad no más que yo soy así yo soy muy desesperada me estreso y cuando me estreso quiero hacer todo bien todo rápido que me salga todo perfecto y fue lo que pasó ese día con el video pero ya les puse ahí la una parte del video para la próxima semana les subiré la la segunda parte y el final de ese mandil pero como les digo he estado muy ansiosa y quería compartirles en este video que que por eso pasó con la tela el día que me puse así muy muy ansiosa muy desesperada de que no me salió el video y hoy he andado con dolor de pecho ya tengo tres días con dolor de pecho pero el dolor de pecho es por estrés y y por el estrés que he traído tengo mucho tiempo de de querer hacer un video para para explicarles esto que estamos pasando en la familia mañana voy a a compartirles ese video tan esperado siempre quise hacerlo en el en el facebook cuando yo todavía no tenía este canal siempre quise hacerlo en el facebook para que se dieran cuenta la familia y las amistades que saben de este problema pero no me animé a hacerlo nunca precisamente el año pasado estaba platicando con una persona y le dije que me estuvo preguntando sobre ese problema y le dije que que yo quería hacer un video sobre eso hablar hablar sobre ese problema porque ya han pasado muchos años desde el 2010 más o menos para para ahora han pasado mucho tiempo y nos hemos quedado calladas calladas y callados porque no sé no sé pero ya creo que es tiempo de de hablar y mañana quiero que me apoyen perdónenme les digo que yo soy muy llorona muy sentimental he sido muy fuerte todos estos últimos años porque yo le he pedido a Dios que me dé fuerzas para para seguir adelante pero los sueños no me dejan porque esa persona se me aparece en mis sueños casi seguido y me está pidiendo eso pienso yo no sé que ustedes piensen de los sueños del significado de los sueños pero esa persona me está pidiendo esa ayuda que yo siento que lo estuve platicando con una hermana y le dije que él quiere estar tranquilo y nosotros no le hemos dado esa tranquilidad porque no hemos hablado nos hemos quedado calladas pero ya mañana es el día mañana 27 de octubre ya son nueve años de todo esto que estamos pasando y quiero que me apoyen porque tengo la posibilidad de que gente me puede ayudar a servir al el video que lo puedan compartir en sus redes sociales y que sepan que es lo que está pasando les digo que hoy amanecí bien sentimental no quería ponerme a llorar pero me he estado sintiendo muy mal y yo pienso que es el estrés que me están poniendo así yo soy una persona muy depresiva ansiosa estresante yo toda mi familia sufrimos lo mismo ya eso es de familia mi papá recuerdo que era así mis hermanas han estado batallando con esos problemas y siempre le echamos ganas pero cuando hay problemas no es muy difícil salir adelante como si nada pero este problema nos ha traído mucha intranquilidad y espero que ya con este video que yo mañana les pueda compartir y se den cuenta que es lo que está pasando sienta ya tranquilidad y y pueda cambiar todo esto en nuestras vidas para estar tranquilos y darle tranquilidad a esa persona que se me aparece en mis sueños y que quiere que está pidiendo ayuda porque no sabemos si está aquí o está con Dios y también pienso que él necesita esa tranquilidad que pidamos mucho adiós por él pero mañana ay disculpenme muchachos quería hacerlo tranquila y y en paz para que me pudieran entender pero es lo que les quiero compartir que es lo que está pasando que que me he puesto ansiosa voy a cambiar la conversación para ponerme tranquila espero mañana su apoyo muchachos de subir este video no sé a qué hora lo vaya a subir porque voy a estar batallando para hacerlo pero ya mañana la he pensado muchos años y ya mañana ya me decidí todos estos tiempos que he estado ansiosa y con la presión alta es porque he estado pensando mucho en eso y ya lo he decidido y mañana va a ser ese día espero y mi familia toda mi familia lo vea para que sepa que que fue lo que pasó y lo que está pasando les digo que mañana por favor apóyenme y compartan ese video en sus redes sociales o no sé qué es lo que vayan a pensar ustedes de eso por favor necesito el apoyo de ustedes que que están aquí en mi vida apoyándome en lo que yo les comparto en lo que me gusta compartirles hoy no quisiera haberles compartido esto pero sé que el youtube me va a servir de ayuda para poder tranquilizarnos en la familia y que mucha gente se dé cuenta qué fue lo que pasó y lo que está pasando personas que que piensan ahorita están pensando otras cosas que todos estos años pasó eso pero ya se van a dar cuenta mañana y ahorita miren estoy trabajando estoy haciendo las florecitas para los diseños que voy a estar les mostrando en los vídeos miren hasta tengo el pulso muy acelerado muy muy tembloril he estado así desde la mañana que me levanté les digo que tengo dos días con dolor de pecho pero es la ansiedad que traigo y que que este que no la puedo sacar que tengo muchísimas ganas de llorar y a todos estos años he llorado ya me había tranquilizado un tiempo para atrás pero es es muy feo guardarse todo eso y no podré lo sacar quisiera ponerme a llorar a gritos salir corriendo hacer algo gritar no sé traigo todo eso así guardado en mi pecho y yo siento que todo eso es lo que me está dañando y me está causando esto el descontrol con la presión me sigo cuidando y me sigo tomando mis jugos pero espero ya con esto que con este video que yo haga espero tranquilizarme y que todo se 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 tranquilice en mi en mi salud en mi familia en nuestro entorno discúlpenme por por no poder tranquilizarme es muy difícil no poder llorar cuando me estoy acordando de todo esto que les quiero compartir todavía no lo saben pero voy a estar así espero mañana poderlo hacerlo bien ahorita quiero estar apuntando puntos de que no se me olviden yo todas esas cosas que pasaron las las escribí yo las escribí para que nunca se nos olvidaran y y nunca dejáramos que se nos olvidara algo ningún detalle de todo lo que pasó en ese tiempo en el 2011 fue cuando empezó todo todo el 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 desastre este de nuestras vidas bueno muchas gracias muchas 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 gracias eh no más les pido que que estén al pendiente de este video les digo que todo el día he estado me he estado muy sentimental ya tenía mucho que no lloraba y discúlpenme por favor muchas gracias muchachas yo les bendiga y pidan por mi gracias un beso bye bye y y y y y y y y